Me da mucho gusto recibir en la línea a Luis Carriles, el director de la prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Luis Carriles, con los temas de la semana. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Luis. ¿Cómo te va, mi querida Matos? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar aquí. Y bueno, hay dos cosas que yo quiero comentar esta tarde. Una de ellas tiene que ver con el plan B del INE. El INE no se toca. El INE no se toca de nueva cuenta. La paliza que le pone la Suprema Corte de Justicia al plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado. Y por el otro, un caso que ocurrió una semana pasada en Morelos, ¿no? Donde se agarraron a balazos la Fiscalía y la Policía Estatal y nunca aparecieron los municipales, ¿no? Nunca hubo el apoyo. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Yo quisiera ir primero a la parte nacional. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vimos esta mañana? Vimos una paliza nueve a dos, ¿no? Una a una. Una a una corte. Echan para atrás el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Básicamente por tres razones. Primero, lo hicieron mal. Estaba mal legislado la... Lo hicieron... Estaba mal legislado el proceso dos. Este, no había sustancia que revisar o que hacer como lo estaban proponiendo. Y tres, este, simplemente se ajustaron al protocolo de derecho, ¿no? No hay una, este, no había una o no se presentó del otro lado una forma correcta de hacer las cosas. Mencionábamos hace un momento si la crítica que estábamos... Que si se tenía que tomar como una crítica lo que estaba haciendo la Suprema Corte. No, yo lo que te diría aquí es la Corte se apega al marco constitucional y se queda dentro de esa razón. Ahora, hay un punto muy importante. ¿Qué es lo que sigue para la Corte? Para la Corte lo que se viene encima es una serie de ataques durísimos de parte de la 4T que van a venir con cuentas muy identificadas, que van a venir de parte de las granjas del gobierno, que van a venir de parte de los voceros del gobierno. Ya sabes, las cuentas de Luis Guillermo Hernández, Polemón, todas estas cuentas que trabajan en el servicio de la 4T van a empezar a tuitear, a mandar, a generar tendencias, a mover, o a intentar mover la conversación digital, que en este momento no es para nada favorable al gobierno y a su plan B. Ya comenzaron, ¿no, Luis, a pegarle al ministro? Empezan a pegarle a la ministra Piña, empiezan a pegarle a todos los... Pero hay una cosa muy importante, que las únicas dos ministras, de las dos ministras, que votan en contra, o más bien en contra del proyecto, que le da marcha atrás al plan B, una de ellas es Yasmín Esquivel, la que sabemos tiene el propio lío por el plagio, pero hay una cosa muy... Sí, Luis. Hay una cosa muy importante ahí. La manera en que discute el plagio Yasmín Esquivel es igualita al boletín de prensa que presenta la Consejería Jurídica de la Presidencia. Es decir, y por ponerlo muy fácil, se plagia el boletín de la Consejería Jurídica y lo pone como un argumento propio para ir en contra del proyecto que daba marcha atrás al plan B. Entonces, bueno, pues, es pirata hasta en sus propios argumentos, ¿no? Eso o ella hizo la argumentación de la Consejería Jurídica. Cualquiera de las dos suposiciones es válida. Al final del día, pues, solamente le cambia puntos y comas, pero el sentido, las palabras, el origen, en ambos casos, la posición jurídica de Yasmín Esquivel es la misma en función de ir en contra del plan B, de ir a favor del plan B, ¿no? Y, bueno, ya hemos visto, ¿no?, que a pesar de lo que diga la ley, pues, ellas van con lo que diga el presidente. Yasmín Esquivel se vio de alguna forma un poco más descarada que Loreta, pero, de nuevo, sí, la idea es soportar o darle un soporte legal jurídico o intentar dárselo un soporte legal jurídico a la propuesta, a la idea de modificar estructuras. También estamos viendo en el Congreso ya las primeras tendencias de los diputados de hablar en contra, hablando de la burocracia dorada, el alto costo de operación del INE y, por supuesto, los conservadores contra los neoliberales. Yo lo que te podría decir es que, en este momento, el Estado mexicano o el gobierno mexicano está aplicando más medidas conservadoras que las que se aplicaron en los últimos 30 años. Toda la apertura, toda la desregularización, toda la discusión política pública, toda la arena pública que se estuvo abriendo paso de 1968 para acá, ahorita es un tema que parece vedado. Hay cosas tan importantes como la militarización de los del aire, de la actividad pública, de la seguridad, o los derechos humanos, o el aborto, o la marihuana, o la religión. Hasta lo que estamos viendo es un enorme retroceso. Estamos viendo a un gobierno que está facilitando más bien la actuación de otros elementos, de otros actores que se suponía pues estaban acabados, ¿no? Que de alguna manera se habían ciudadanizado. No le gusta al presidente de la transparencia, ah, pues se fue contra el INAI. No le gusta al presidente de la regularización, ah, pues se fue contra la CRE, contra la COFESE, contra... Y así, poco a poco, contra cada uno de los... contra cada uno de los procesos que se han sido... que han sido ciudadanizar o que han implicado ciudadanizar la actividad pública de México, pues se ven contra de ellos. Ese es un tema. Y Luis, el otro tema de Morelos antes de que se nos vaya el tiempo. El otro tema de Morelos es muy importante porque lo que vimos la semana pasada fue un enfrentamiento a tiros, ¿no? En donde la policía se quedó, donde la fiscalía se agarra a tiros y la policía nunca llega. Cuando yo digo la fiscalía se agarra a tiros y la policía no llega, estamos hablando de que es la autoridad que está ejerciendo a la mitad sus facultades, ¿no? La policía tendría que estar apoyando la fiscalía y la policía se queda viendo, nunca llega, nunca se enfrenta. Y eso tiene que ver con la orden directa. El gobernador diciendo no apoyen estas acciones, no apoyen esta actuación, no apoyen esta clausura, digamos, ¿no? De los servicios de seguridad que tendrían que ser apoyados, en los que se tendría que apoyar la fiscalía. Para que tengas una idea, en este momento, Cuernavaca y el municipio de Alago, Chichilac o Jutepec, Jutepec, son los dos municipios que más homicidios tienen. Cuernavaca tiene 75 y Jutepec tiene 40 y tantos. O sea, se han vuelto una, pues ya estamos hablando de dos diarios, ¿no? En Cuernavaca y de, y de, este, y de, en el último mes y en Jutepec lo mismo, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de seguridad que se está, que se está desbordando y que conforme va avanzando el tiempo y conforme está avanzando el tiempo de acabarse el, este, la, el gobierno de Cotemoc pues está poniendo por, y desde mi punto de vista no sé si vaya a mejorar, no creo, pero ya cuando vemos de plano a la autoridad, a la policía esperar que sean los fiscales los que se agarran a balazos, pues sí tienes un problema, ¿no? Vaya que sí, pues Luis, me da mucho gusto comentar contigo los temas de la semana, que tengas, que tengas un excelente lunes. Divórtete mucho, tengan cuidado. Nos escuchamos el próximo viernes, enorme abrazo.